¿Cómo te tomaste esa noticia que siendo tan joven te promuevan al primer equipo y seguro compartir Camerino con algunos de los futbolistas con quienes tú creciste, como Guillermo Rodríguez, como en el barrio? Sí, bueno, es bonito y también es una alegría por el esfuerzo que he estado haciendo y nada, compartir Camerino con ellos es bonito porque te enseñan y te ayudan. A tu corta edad, me estaba comentando que has tenido una carrera bastante dura, porque vivió una lesión en el clavico y todo eso. ¿Cómo nos puedes contar algo más de eso? Sí, bueno, la vida de futbolista es complicada, vienen lesiones, a veces a los técnicos no les gusta y bueno, hay que sacarle la vuelta a todos esos problemas y dar lo mejor de ti. Justo de ese gusto que me comentabas, ¿no? Pedro Rodríguez te llama, no solo porque eres central, puedes ser de duque, puedes ser de lateral, puedes ser de volante. Sí, esa es una de las características que tengo, que soy polifuncional, empecé de central, bueno, de volante central y con el tiempo me bajaron y me encontraron también la posición de lateral derecho. ¿Hincha de la U? Sí, hincha, hincha, de nacimiento. Y cuando te dijeron, vas al primer equipo, ¿qué sentiste? Primero emoción y un poco de nervios, porque justo me lo avisaron cuando yo estaba en camino a mi entrenamiento. Y nada, lo tomé con la tranquilidad necesaria y pude hacer un buen entrenamiento. Y imagino, ¿tú sabes cómo ya los futbolistas ya más se han recorrido, un poco fastidioso, con los más jóvenes, y le vio tu lugar, así un poco de ser, ¿te han vacilado o te han molestado? Sí, bueno, sí, sí han vacilado al comienzo, pero es parte, ¿no? De los compañeros y nada, la paso bien el entrenamiento. ¿Pero a ti no te molesta? ¿Tú lo tomas a bien o...? Sí, sí, yo sé que molestan porque soy nuevo y nada, este, bien, o sea, no, tranquilo. ¿Te han dicho que van a disfrutar cuando debutes por cortarte el cabello? Sí, casi todos me han dicho eso, sí, ya están esperando el debut, ¿no? Y cuéntame también, debido al peinado que tienes, hay un futbolista argentino, Fabrizio Colochini también, justo comparte tu nombre. ¿Han dicho algo también por ahí? Sí, sí, hay algunos compañeros que me daban así.